que tal muy buenas tardes amigos de audio online el día de hoy les traigo un pequeño tutorial en el cual les vamos a enseñar a mejorar el sonido de nuestros medios utilizando esponja acústica o espuma acústica así que sin más vamos a comenzar y bueno amigos aquí en pantalla tenemos un material del que ya habíamos hablado anteriormente que es este es el insonorizante quiero darles un breve resumen aquí en el canal ya tenemos un vídeo donde hablamos a detalle de él sobre cómo se instala y sus propiedades ahorita solamente les voy a dar un breve resumen ya que no quiero que se confundan las funciones de uno y de otro el insonorizante básicamente es agregar masa al cuerpo donde lo colocamos para qué nos sirve el agregar masa por ejemplo a la lámina donde nosotros donde lo colocamos que es en las puertas por ejemplo pues bueno es básicamente para cambiar la frecuencia de resonancia de ese objeto el insonorizante también tiene otras propiedades como un aislante térmico pero bueno no estamos hablando de él ya tenemos un vídeo que se los voy a dejar aquí en la descripción ahora nos vamos a concentrar en la espuma acústica para qué nos va a servir el agregar espuma acústica pues bueno la espuma es un material absorbente en que nos va a ayudar esto pues bueno va a disipar la energía y hará que no rebote es decir la energía que se desprende desde nuestra bocina va a llegar aquí y se va a dispersar por el material lo que nos ayudará a que no exista o eliminar algo que se le conoce como la reflexión que más adelante lo vamos a explicar a detalle va a controlar el eco y la reverberación que más adelante también lo vamos a explicar a detalle lo que quiero dejar en claro aquí en este corto vídeo es que son funciones diferentes las que realiza cada material por eso es que vamos a agregar los dos este ya lo tenemos agregado ahora vamos a explicar cómo se instala y a detalle en lo que nos va a ayudar ahora vamos a pasar a su forma de instalación como habíamos visto en un vídeo anterior el insonorizante es muy fácil de instalar ya que cuenta con su propio pegamento y no ocupamos más que un rodillo para aplicarlo la espuma es algo muy diferente ya que no cuenta con ningún tipo de pegamento el insonorizante lo vamos a aplicar sobre el metal pero la espuma la vamos a aplicar sobre la parte plástica de nuestra puerta es decir a los laterales de la bocina y tal vez si tengamos espacio atrás de la bocina cómo lo vamos a pegar pues bueno existen varias maneras yo lo que les recomiendo es si no quieren dejar marcas a la hora de retirar la espuma podemos utilizar silicón caliente ya que adhiere y es muy fácil de quitarse la desventaja también del silicón pues como lo menciono es que a lo mejor con las vibraciones y con el tiempo puede llegar a desprenderse otra opción que podemos utilizar para pegar la espuma es utilizar resistol amarillo esta es la mejor en cuanto a la adherencia ya que va a quedar muy bien fijado pero a la hora de despegarlo va a quedar residuos del mismo así que sin más pues bueno vamos a pasar a ver las herramientas que vamos a necesitar para la instalación para el desarme de la puerta y para la instalación del mismo y 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 ¡Suscríbete! Bueno amigos antes de ponernos a instalar quiero darles un pequeño consejo yo siempre antes de ponerme a instalar pienso cuáles son las herramientas necesarias que voy a utilizar para la instalación y pues bueno aquí en pantalla pueden ver una variedad de herramientas que yo creo que son las únicas que voy a necesitar ¿Por qué las separo o por qué las tomo antes de tiempo? Pues bueno para así yo poderme concentrar en el área donde yo voy a trabajar y no tener que estarme parando a cada rato para ir a recoger una cosa, estarme parando para ir a recoger otra y así ahorro una gran cantidad de tiempo y ya tengo todo listo y a la mano Y pues bueno amigos vamos a pasar a desarmar la puerta de nuestro automóvil ¡Suscríbete! Y bueno amigos aquí tenemos ya nuestra puerta desarmada y este antes de comenzar con la instalación del material Ahora sí vamos a explicar un poco más a detalle que es la reverberación y la reflexión Pues bueno amigos esto es el orificio donde va mi medio Mi medio este es un medio que tengo aquí desconectado no es el original pero no va o no está así Mi medio queda así un poco de esta forma es decir aquí está la puerta de metal y mi medio queda así ¿Qué es lo que pasa? Que el sonido de mi medio no entra a la cabina limpiamente Esta es una desventaja de este tipo de puertas ¿Por qué no entra limpiamente? Porque el sonido va a rebotar en este plástico sobre todo grueso que tengo aquí Que no tiene poros como este que está aquí Este si está con orificios para que entre el sonido a la cabina Pero tiene pedazos aquí, aquí y en los laterales Entonces el sonido original de mi bocina se ve afectado por esto ¿Por qué? Porque el sonido original sale de mi bocina pero un sonido entra a la cabina Pero otro rebota en los plásticos que tenemos aquí A eso le conocemos como la reflexión ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, este sonido es como un eco o se le considera como un eco Es decir, sale el sonido original, el sonido original entra a la cabina Pero hay otro sonido que rebota aquí y sigue rebotando y sale Pero ese sonido ya sale modificado y es lo que causa que no sea un sonido limpio O que perdamos calidad en el audio porque estamos recibiendo dos sonidos El sonido desde el emisor original y el sonido que ya fue modificado por la reflexión En palabras más técnicas amigos, la reverberación es un fenómeno sonoro producido por la reflexión Que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original dejó de producirlo o emitirlo Que es lo que les acabo de comentar, mi fuente ya dejó de producirlo o emitirlo Y el sonido todavía llega después a nosotros pero ya modificado Y bueno amigos, cuando recibimos un sonido nos llega desde un emisor a través de dos vías El sonido directo que podría ser el que viene desde nuestra bocina Y el sonido que he reflejado en algún obstáculo como las paredes Cuando el sonido es reflejado, es recibido por el ser humano como un segundo sonido El que conocemos como eco, es lo que les mencionaba que es el sonido que no va a llegar directamente a la bocina Sino que es el sonido que ya viene reflejado desde los plásticos que están aquí en nuestra puerta En conclusión amigos, esto está mal, ¿por qué? Porque estamos recibiendo dos tipos de sonido o un sonido ya modificado Es decir, el sonido original de nuestra bocina pero con una adherencia o adición Que es hecha por el fenómeno de la reflexión o el fenómeno de la persistencia acústica He recibido como una adición que modifica el sonido original Les recuerdo que si estamos buscando una buena calidad de audio No es lo que vamos a buscar Les recuerdo que la calidad de audio siempre buscamos el sonido más original posible Y bueno amigos, ahora sí vamos a pasar a la instalación Aquí tengo ya mi puerta, ¿dónde es donde yo voy a instalar la espuma acústica? Yo la voy a instalar en este pedazo que tengo aquí Nada más porque es un pedazo grande Y voy a tratar de ponerla en todo el alrededor de mi medio Nada más porque ya después de aquí ya está un poco más cerrado Pero voy a tratar de dejar todo este espacio lo más justo posible con mi espuma acústica Para cortar la espuma yo la corto con unas simples tijeras La verdad es un material muy noble para trabajarse Miren aquí está el corte que hice con las tijeras Y voy a tratar de hacer los pedazos, eso sí, los más grandes posibles Es decir, no tener que cortar tantos pedazos para que sean solamente pedazos grandes Y bueno amigos, este es más o menos el resultado Ahora cuando mi bocina o el sonido más bien de mi bocina salga Va a tener menos superficie de contacto donde pueda tener reflexión el sonido Es decir, ahora al pegar en la espuma no va a tener reflexión Es decir, la espuma lo va a absorber y es lo que vamos a buscar Aquí como les comentaba solamente es ir dándole cortes a la espuma para que se adapte Yo todavía no está pegado aquí nada Es decir, solamente son los pedazos que corté Aquí como pueden ver, miren Esto es la forma que le fui dando con las tijeras Para darle el espacio que necesita Yo solamente vamos a ponerle, como ya se los dije Registro al amarillo, silicón, lo que ustedes quieran La mejor manera que ustedes vean que es la necesaria para pegar Y va a quedar así La verdad es un material muy fácil de manejar y muy maleable Por lo que le podemos dar el acomodo que nosotros queramos Y pues bueno, esto a lo mejor no va a ser una gran diferencia en cuanto al sonido Eso sí, no va a hacer que nuestra bocina se escuche más fuerte Pero sí nos va a generar un mejor sonido Un sonido más agradable Un sonido del cual vamos a poder disfrutar más Un sonido del cual vamos a poder disfrutar más Un sonido del cual vamos a poder disfrutar más Y bueno amigos, más o menos esto es el resultado Como pueden ver, se instala de una manera muy sencilla La forma de trabajar el material también es muy sencilla Ya cada quien va a poder elegir el pegamento con el cual lo va a adherir a su puerta Y pues bueno, los cortes también cada quien los puede hacer mucho más precisos Bueno, en pocas palabras, para dar un poco de resumen a este video ¿En qué nos va a ayudar este material? Pues bueno, a absorber las ondas sonoras que no queremos Es decir, va a dejar pasar las ondas sonoras que van a introducirse a la cabina Pero las de reflexión las va a absorber este material Para no tener un doble sonido Vamos a tener el sonido original Pero no el sonido modificado o descompuesto Que proporciona la bocina O más bien las ondas sonoras Al tener contacto con los plásticos de nuestra tapadera de la puerta Y bueno, amigos de Audio Online Hasta aquí este video Espero que haya sido de su agrado Si fue así, por favor, dejen su pulgada arriba para apoyar a este canal Les recuerdo que aquí en la descripción de este video Les dejaré el link a nuestra página web Donde encontrarán una gran cantidad de artículos de Car Audio A un increíble precio Sin más, me despido Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!